En primer lugar, recordar que en este mismo espacio, el día 17 de octubre de 2012, el Día de la Libertad, dimos inicio junto con la Presidenta de la Nación, la compañera Cristina Fernández de Tínder, para la Provincia de Buenos Aires, con su presencia también la tiene en ese día, en la primera y segunda sesión electoral, y donde de alguna manera concluimos la primera etapa del trabajo. Hubo un hermoso discurso de la Presidenta y también del Intendente de Sala, que nos recordaron todo lo que este modelo había hecho y había avanzado en pos de mejorar la calidad de vida. Decía el otro día Martín, lo veíamos en un programa en la televisión pública, hablando de la enorme cantidad, y vamos a hacer ahora mención, de redes de infraestructura que atendían las necesidades básicas de la gente. Más de cantidad de agua, ruedas, viviendas, hospitales, escuelas, pavimentos. La política es un conjunto de compañeros, y de eso se trata en este caso la fuerza que nos contiene a todos, desde Guado de Pedro, Elgardo de Pedro, Julián, Martín, El Negro Curto, Caché, Zúcar, estos compañeros, mi Intendente de Bacos Paz, Curuché, en fin, Lucas Gui, de Morón, que estamos atrás y en pos de un proyecto político. No estamos aquí porque fuimos al secundario juntos, o al primario juntos, o fuimos juntos a la comunión, o el bar mismo. Estamos juntos porque creemos en el proyecto que fundaran Perón y Evita, en la Junta de Bacos Paz, que nos contiene a la Junta de Bacos Paz, y que venimos a firmar convenios muy importantes. Hoy estamos firmando convenios por 300 millones de pesos, y prácticamente están sumando mil ya en toda la región, o sea, primera y segunda sección electoral. Agradecerle a los compañeros que mencionó antes también el aguante que nos hacen en términos del apoyo y la lealtad al proyecto en aquellos distritos que han sido tan beneficiados por obras como han sido estos distritos que nombré, como San Andrés de Giles, como Rojas, como Pergamino, como Pilar, en fin, todos los distritos que han sido beneficiados y no siempre aquellos que tenían la responsabilidad o tienen la responsabilidad de llevar adelante los destinos de su distrito han tenido el reconocimiento. Agradecerlo porque no se debe agradecer lo que es justo y el derecho que le reconozcamos a los pueblos de cada uno de nuestros distritos, es decir, un mejor saneamiento, una mejor salud, una mejor educación, una mejor calidad de vida.